TV Motion Canal 100, la nueva forma de ver televisión, transmitirá en vivo la Asamblea Ciudadana celebrada en Los Cabos, Baja California Sur, en la que se contará con la presencia de Andrés Manuel López Obrador, promotor del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Este miércoles 24 de agosto, a partir de las 7 de la tarde, TV Motion llevará hasta tu computadora totalmente en vivo el mensaje de López Obrador a los subcalifornianos. No olvides visitar www.nextendchannel.com diagonal 100. www.nextendchannel.com